Entonces se aísla el resto, hasta la misma fiscal, y le mencionábamos a la doctora Cimesen de Vielque. ¿Con quién estamos a continuación para ver cuál ha sido la experiencia desde aquel momento hasta el día de hoy? Doctora Verónica Cimesen de Vielque, ¿cómo le va? Buen día. Díaz, ¿cómo están? Bien, un gusto tenerla con nosotros. Cuéntenos, doctora, ¿qué pasó desde aquel momento en que se enteran que una compañera de ustedes, trabajadora de la Fiscalía, había contraído coronavirus y ustedes eran contactos estrechos de la misma? Me imagino que inmediatamente empezaron el aislamiento. Sí, el lunes de la semana pasada, el día del feriado, me llama esta colaboradora, que se había hecho un hisopado el día viernes anterior, porque había dejado de sentir el gusto y el olfato, no tenía esos sentidos, entonces en forma privada decidió hacerse un hisopado y el lunes le dieron resultados. Obviamente activamos todos los protocolos para informar que había resultado un caso positivo y desde ese mismo día, lunes, que ya era feriado, discutimos el aislamiento, pero la verdad que es muy difícil enterarse de esta situación. Parece que el coronavirus no nos va a llegar. Nosotros habíamos tomado todas las precauciones en nuestro trabajo, usábamos barbijos, rociábamos con desinfectantes la Fiscalía, teníamos las ventanas abiertas, guardábamos distancia de más de dos metros entre escritorios, no compartíamos los mates, cada una con su mate particular. Y obviamente, tal vez psicológicamente, uno empieza a sentir síntomas de COVID. Otra de las medicadoras se hizo el hisopado la semana pasada, le dio negativo. Otra más también se hizo, también resultó positivo. Y el día de ayer, como vengo peregrinando hace 11 días para que alguien me dé certezas de cómo llevar adelante esta situación. Tuve algunos síntomas que fue un dolor corporal como una especie de gripe, porque es distinto, pero para poner un poco en contexto cómo se puede sentir. Y el viernes pasado, con muchísimo dolor de cabeza, que no es normal en mí, un dolor muy fuerte durante tres días. Tomé lo que siempre no se me pasaba. Puse en conocimiento de la gente del Centro de Salud de Castaño. Habíamos quedado que me iba a ir a hisopar mañana, miércoles. Y ayer al mediodía recibo la noticia de que no nos iba a ir a hisopar después de muchos idas y vueltas, de muchas contradicciones en cómo manejarnos. Y yo ya había tomado la decisión en la mañana de hacer un análisis de sangre que se llama IgM, que lo que te hace es determinar si vos tenés anticuerpos de COVID. Es decir, que vos te confiaste y si tu cuerpo reaccionó al COVID es como cuando uno se pone la vacuna, ¿no? Y a la tarde, bueno, me dieron el resultado de que era positiva. Realmente la sensación es tremenda, es tremenda. Yo estoy bien físicamente, gracias a Dios. Pero es un shock en tu familia, en tus amigos. Contarle a tus hijos, de los que estoy aislado desde hace 11 días, es muy duro. Es muy duro, pero lo más duro fue todo el peregrinaje que tuvimos que transitar hasta llegar a hoy. De que hoy ya sé que soy positiva, no le tengo miedo. Sí, trato de tener todas las precauciones necesarias para que no se agrave. Pero realmente salud pública realmente nos vino nuestra salud mental al punto tal que el mismo martes, cuando activamos el protocolo a primera hora, tuve la posibilidad de tener un contacto con la jefa de epidemiología. Le conté cómo trabajamos y ella me recomendó que yo podía volver a trabajar. La verdad que el Ministerio Público Fiscal tomó la determinación de cerrar la sede de que no podíamos volver. Para volvernos exigen una simple declaración jurada de que no tuvimos COVID. Es decir, yo podría volver este viernes firmando irresponsablemente entiendo una declaración jurada de que no tengo COVID cuando si no me hacía este análisis. La verdad que para mí yo no tenía COVID. Desde el punto de vista de la persona sacando la función es tremendo porque no hemos recibido respuestas claras de cómo seguir en el aislamiento, de si no seguir. Incluso mi colaboradora nunca la llamaron directamente a la que dio positivo la primera vez. Ella ya lleva también su día 11 de aislamiento y nunca nadie se comunicó con ella para preguntarle si tiene síntomas. La aplicación que nos mandaron a descargar no permite ingresar los datos. Y si uno no tiene un contacto cercano, realmente no me quiero ni poner en el lugar de las personas que no tienen el contacto que tal vez pude tener yo y de llamar a varios médicos hasta que alguien me diga, mirá, tenés que hacer esto. Así que, bueno, acá estamos. La verdad que es duro escuchar que tenés COVID. Voy a sacar, sos una persona muy positiva. Lo positivo es que apenas me recupere vamos a ir a donar con mi colaboradora Plasma porque sé que mucha gente lo necesita y eso es lo que tenemos que hacer todos los que estamos o estuvimos infectados. Doctora, a raíz de esto me imagino también usted aislada, pero toda su familia aislada también. Sí, yo no he tenido contacto con mi familia, salvo con mi hija, que bueno, obviamente cuando me entero de que dio positivo, yo justo había comido un viernes hace dos semanas, con ella ya no vive conmigo, almorzamos porque no nos veíamos hace un mes que no nos veíamos y como mamá la verdad que es duro porque es tu hija, así como mi pobre madre está peregrinando sabiendo que su hija también está enferma, así que ahora la tengo aislada, sola también. Pero bueno, es una niña joven, así que seguramente va a estar bien, pero también la tengo que hacer pasar por el aislamiento, por estar sola, sin contacto con nadie. Yo he tomado todas las precauciones en esta cuarentena, no he tenido contactos con más de tres personas a la vez, uso barnijo, uso alcohol, me lavo las manos antes de entrar a mi casa, me saco todas las ropas que vengo de trabajo y bueno, igual me tocó. Y bueno, siempre uno piensa en el otro, en esta situación, gracias a Dios con mi madre, por un lado no la veo hace más de un mes, pero es grande y es persona de riesgo y bueno, acá la estamos pasando, no muy bien anímicamente, pero físicamente sí estoy bien. A ver, nunca le hemos visto a la fiscal Verónica Cimesendeviel que, quebrada, como la vemos en este momento, y yo, permítame pensar, que es porque usted suponía que era otro el trato que le daba la salud pública a los contagiados de COVID. En el caso que usted nos menciona, una colaboradora de la fiscalía que tiene COVID positivo, se tuvo que hacer, el análisis lo hizo de manera privada, hasta el momento, después de 11 días, nadie se comunicó con ella, a pesar de que Salud Pública ya ha puesto ese caso como uno de los positivos en la provincia. Creo que usted, como cualquiera de nosotros, debía pensar que el trato de la salud pública con algún infectado, en este caso, o contagiado de COVID, iba a ser otro, doctora. Y la verdad que lo que he notado es, perdón que esté un poco quebrada, porque, bueno, fue ayer y la verdad que pasé una mala noche, la cabeza te da muchas vueltas, ¿no? Yo, en principio, estaría ya terminando mi enfermedad, porque el IGM te da estos anticuerpos de que vos ya estás prácticamente en el final de la enfermedad, pero la falta de humanización es tremendo, realmente es tremendo. Nadie tiene la empatía de ponerse, como le dije el otro día, a una de las médicas, dos minutos en tu zapato. Solamente dos minutos bastan para ver cómo se te puede derrumbar el mundo, porque eso es lo que te pasa. Yo lo hablé ayer con varias personas, amigas, y lo que te pasa es esto, ¿no? Y el contante de que la gente que te quiere está preguntándote, ¿te dio el resultado o no te dio el resultado? Y uno está con la cabeza, además de que yo estoy trabajando, porque a mí no me han aislado sin trabajo, tengo todo el trabajo de mi fiscalía pendiente, gracias a Dios mis dos auxiliares dieron negativo, y en estos momentos son ellas las que me están haciendo ahora el apoyo a mí, porque en el primer momento, como cabeza de una dependencia, tuve que ser yo, y sigo siendo todavía el sostén de mi gente, porque es lo que corresponde. Siempre pongo por encima lo humano, lo laboral puede esperar, pero también pienso que desde lo laboral hay personas que hoy nos necesitan. El otro día escuché un chico en un programa el viernes a la noche que dio COVID positivo y el maltrato que tuvo por parte de la policía en el hospital Papa Francisco. Uno no puede dejar de sensibilizarse, no podemos sacar la función del ser humano, y he notado esa falta de sensibilización total. Pero sí tengo que rescatar a alguien, si me permiten, que a pesar de que no es médico, ha sido el gobernador. El gobernador se ha comunicado conmigo todos los días para preguntarme cómo me sentía, y gracias a él, a ese contacto que él hizo conmigo, me llamaron para decirme que me iban a sopar el miércoles, que después se canceló, pero realmente, humanamente, lo voy a destacar, no tengo nada que ver con la política, voy a destacar su humanidad, porque nos ha apoyado, pero mis colaboradoras no han recibido llamados, los resultados demoran más de cinco días en saber si estás, si no estás, entonces uno no sabe qué precaución tomar, qué precauciones no tomar. Yo doy gracias a Dios que económicamente me pude pagar ese estudio, no son estudios baratos, pero siempre tengo que pensar en el otro, en el que no puede hacerlo, en el que no recibe la asistencia, en el que no tiene la posibilidad que tal vez tenga yo, de tener toda una familia que te apoya, que te deja la comida en la puerta, es tremendo, ¿no? Yo lo hice con mi madre los primeros días de cuarentena, de dejarme comida en la puerta y ahora me está tocando a mí, porque he sido una de las de mi familia que pudo salir a trabajar, yo no paré nunca de trabajar y esto ocurrió en el trabajo. La médica del Ministerio Público tampoco se puso en esa humanización que creo que no podemos perderla de llamarlos, nos exigió que presentemos un certificado médico. Imagínense yo llamar a un médico que venga a mi casa a hacerme un certificado de que no estoy aislada, cuando ya la Procuración había dispuesto el aislamiento preventivo, varios compañeros, colegas también que tienen sus fiscalías cerradas a la espera de esto mismo que me está pasando a mí, sin respuesta, sin respuesta, esa es la realidad y eso es lo más angustiante, lo más angustiante. Muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros, doctora. Esperemos que esto pase rápido y nos volvamos a reencontrar con alguno de esos casos picantes que usted suele tener en su fiscalía. Le agradecemos mucho y pronta recuperación. Gracias a ustedes y por favor que no se olviden de las personas que la están pasando mal porque no podemos deshumanizarnos ante esta situación. Es así. Gracias, doctora.